Andrea Toscano es la representante de México en Miss Universo y a lo largo de todos estos meses de preparación se ha ganado el corazón de millones de compatriotas quienes la apoyan incondicionalmente hasta el día de hoy, la gran final del certamen de belleza más importante del mundo. A pocas horas de que se lleva a cabo la gran final, la lista de las favoritas para ganar Miss Universo 2018 se filtró y comenzó a circular en las redes sociales, y se revela quién podría ser la ganadora absoluta. En la lista se puede observar los nombres de las 20 concursantes mejor evaluadas, después del desfile de traje de noche y de baño en el evento realizado en Bangkok. Tailandia. Según la misma imagen, la representante de Filipinas Catriota Gray, es la favorita para ser la ganadora absoluta en esta edición con un puntaje de 9.875. Desafortunadamente, la mexicana, Andrea Toscano, estaría en el quinto lugar de las favoritas con 9.712 puntos, pero no se coronaría como la ganadora. Aquí te dejamos la lista que fue exhibida. No obstante, usuarios de las redes sociales expresaron su apoyo hacia la mexicana, pues dicen que además de que posee una belleza indiscutible, es una mujer sumamente inteligente y humilde. Por su parte, Andrea Toscano ha agradecido todas las muestras de apoyo y dice estar segura de poder conquistar la corona para el país. ¿Qué opinas de esta lista? Con información de Pásala y People en Español anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!